De enero a mayo, 590.401 personas en tránsito fueron detenidas en el país, indican datos de la Secretaría de Gobernación. La cifra, que se incrementó 219%, con respecto al mismo lapso de 2023, puede seguir a la alza e imponer un nuevo récord anual a causa de la presión estadounidense, aseguran especialistas. De acuerdo con un análisis de las cifras reportadas por la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, mientras de enero a mayo de 2023 se detuvieron en promedio a 1.232 personas en condición de movilidad cada día. Ese mismo periodo de 2024 se presentaron 4.000 arrestos cada 24 horas. Karina Ruiz tiene 39 años y se convertirá en la primera migrante mexicana, con un escaño en el Senado de la República por Morena. La legisladora electa es una dreamer que, como decenas de connacionales, buscaron el sueño americano. Cruzó la frontera hacia Phoenix, Arizona, Estados Unidos, a los 15 años con sus padres. Oriunda de Tlanepantla, Estado de México, Ruiz es beneficiaria de la acción diferida para quienes llegaron en la infancia a Estados Unidos, que implementó el presidente Barack Obama. Si quieres conocer todos los detalles, no te pierdas la edición impresa de El Universal y sus plataformas digitales.